Amiga, ¿te diste cuenta que ahí están las hermanas de las princesas? Sí, amiga, porque yo las acabé de ver con Mario Bros. Vamos a pedirle una foto, amiga. ¡Princesa! ¡Princesa! ¡Mira que ahí está saliendo con Mario Bros! Me voy a esconder a mi hermano. Así que el niño se fue a esconder. ¡Hermano, hermano, ¿dónde está? Pero su hermana estaba muy preocupada porque era hora de ir a la casa. Así que la hermana se comenzó a asustar porque su hermanito no aparecía. Comenta si crees que el duende se llevó al niño. La chica que dio a luz en un parque. Tía, ¿se dio cuenta que esa chica va a dar a luz? Vamos a ayudarla, vamos. Amiga, ¿qué te pasa? Se suele beber, se suele beber. ¿Tú qué harías si te llega a suceder algo así? En este lago habita un cocodrilo. Esta señora no creía que había un cocodrilo. Así que puso su celular a grabar y se fue a esconder. A los minutos escuchó que algo misterioso pasó. Comenta si quieres saber lo que grabó su celular. La cartera de la bruja. Amiga, ¿sí te diste cuenta que esa cartera está que se abre y se cierra cada rato? Uy, sí, amiga, estás embrujada. Uy, no, amiga, vamos a tocarla para ver si nos vamos a embrujar también nosotras. Mira, mira, que llegamos demasiado tarde porque la cartera ya no está. Uy, sí, amiga, mira que ya va. ¿Tú crees que la bruja se llevó toda la cartera? ¿Tú crees que en mi casa necesito una limpia? ¿Jol, qué te pasa? Estoy triste. ¿Por qué estás triste? Porque me ha crecido pelo. Pero, Jol, córtatelo. No sé cómo cortármelo. ¿Tú serías capaz de cortarle el cabello a Jol? Encontramos a la sirena del lago. Mamá, ¿se se da cuenta de esa sirena que está saliendo de ese lago? Oh, sí, mi hijita, ¿no se da cuenta que tiene una cola inmensa? Oh, mamá, vamos a llamarla porque yo quiero conocerla. Sirena, ¿sabes que te queremos conocer? Sirena, ¿sabes que te queremos conocer? Mira, mamá, que no le importa y se hundió. ¿Tú crees que la sirena no nos quiere conocer? Oye, prima, ¿tú te das cuenta que Lobo tiene atrapada a Campelecita Roja? Uy, sí, primo, vamos a llamarla y que se la coma. Eso es verdad, vamos a llamarla, vamos a llamarla. ¡Lobo, déjala! ¡Lobo, déjala! Primo, mira, Lobo se la comió a Campelecita Roja. La tumba de la momia. Mamá, ¿se se dio cuenta de esa tumba? Oh, sí, mi hijita, es la tumba de la momia que sale a jugar. Uy, no, mamá, yo le tengo mucho miedo. Vamos a esconderlo porque después la momia sale. Mamá, ¿se se dio cuenta de que la momia ya salió de su tumba y ya no está ahí? Oh, sí, mi hijita, mírala que allá va. ¿Tú crees que la momia nos puede perseguir? ¡Hol, Hol, por ahí viene tu mamá, Hol! ¡Ahí viene! Laisy, ¿crees que la mamá de Hol lo descubrió? La monja que se esconde en el árbol. Amigas, ¿se te diste cuenta de cómo la monja se está escondiendo atrás de ese árbol? Uy, sí, amigas, de la momia, ¿por qué ahí viene? Uy, no, amigas, vamos a esconderlo porque yo sí le tengo mucho miedo. Amigas, mira que la momia atrapó a la monja. ¡Mira, sí! ¿Tú crees que la monja se quiere llevar las cosas? Tía, ¿se te da cuenta de que Mario Bros. está volando encima de Yoshi? ¡Uy, sí, mi hijita, Mario Bros. se puede caer! ¡Sí, tía, vamos a ayudar! ¡Tía, mire que Mario Bros. y Yoshi se cayeron!